¡Vacunar el ganado! ¡Se me voló! ¡No, está ganado! ¡Pas! ¡Ságanle usted! ¡Es que yo sí soy! ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué sea! ¡Suélteme, suélteme! ¡No, no, no! ¡Ay, Diosito lindo! ¡Sácale esos diablos de adentro! ¡Y eso es lo de la mierda que trae! ¡Sal, sal, sal! ¡Demonio, hijo de puta! ¡Salir de aquí! ¡Que me lo gozó fantástico! ¡Salga, pues, diablo, marica, de ahí! ¡Alejando! ¡Se me la ve! ¡Yo de aquí a la casa con una jubica gara! ¡Que ya no me voy a mantener! ¡Póntese los pantalones a mí y si trabaja para que vea por ella! ¡No estoy cansada ya! ¡Se va para la puta mierda! ¡Este hijo de puta se voló sin pagarme! ¡Voy a llamar a los compañeros! ¡Este hijo de puta me ya no tiene radio! ¡Aquí quedó lo del proncino! ¡Cosa tan berraca, hombre! ¡Apenas para echar a robar esta puta mecha! ¡Ey! ¡No crees! ¡No, gas! ¡Hue puta! ¿Qué hacemos? ¡Hue puta! ¡Mala abuela! ¡Hue puta! ¡No, amiga! ¡Aquí pidiéndole un favor a los niños! ¡No! ¡No, ni usted y yo, papá! ¡No, mujer ni un par más de joder! ¡Vamos! ¡Qué cosata, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¿Lo que vine a hacer por aquí? ¿Estoy corrido o qué? ¿Para qué hago por aquí? Si yo estaba ahora en la cama durmiendo por ponerle a soñar maricada. ¡No, no! ¡No hay cerveza! ¡No hay cerveza! ¡Hue puta! Yo estoy muy viejo ya. Estoy desacabado. ¡Ay, hijo de puta! ¿A ti qué pasó? Voy a romper la pared de hijo de puta. ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Eso está muy frío! ¡Váganle que con este baño se le quita la piquiña! ¡Y ahora le unto la opción de calamina! ¡Váganle, a ver rápido, pues! ¿Cómo así que con el jabón de la ropa? ¡Váganle que con este jabón se le va volviendo a ropa nueva! ¡Váganle que con este jabón cao ¡Váganle que con esto le sale calvo! ¡Muy bueno! ¡Se queda sin el paseo de mañana por viruciento! ¡Nos vamos nosotros! ¡Uh! ¡Qué bello! ¿Comparir será después de viejo? ¡Qué martirio tan hijo de puta! ¡Nos vamos de paseo! ¡Venga con él, pero yo! ¡Qué cogida de tarde tan hijo de puta, hombre! ¡Ah, hijo de puta! Por ahí con tres hojitas tengo. ¡Ah, hijo de puta! Por ahí con tres hojitas tengo. ¡Qué bello, hijo de puta! ¡Otro día va a descalar! ¡Necesito! ¡No, no, pa' aquí no le fijamos a nadie mío! ¡Ya gané! ¡Hijo de puta, me pelaste! ¡No, qué bello! ¡No, qué bello! ¡No, ustedes siempre le roban a uno! ¡Yo no vuelvo a jugar a esa bello! ¡Cansancio tan hijo de puta! ¡Pero no sé dónde está! ¡No, hijo de puta! ¡Yo creo que está por acá! ¡Mija, haga bolitos con chicharrón! ¡Qué gimnasio ni qué hijo de puta! ¡Yo por acá no vuelvo! ¡No, chapito! ¡Hijo de puta, estás comprado! ¡Ay, no! ¡Tanquilo, la vive! ¡No, chapito! ¡Hijo de puta, estás comprado! ¡No, hombre! ¡Qué regalo ni qué hijo de puta! ¡No les voy a ir! ¡No, sabía depender a esa muy hijo de puta! ¡Todo el día poniendo esto! ¡Por fin! ¡Coma mierda! ¡Qué bello! ¡Parse, ese calvo es perjudicial para papá! ¡No, ah! ¡Qué marincada! ¡Déeme el pedido, en serio! ¡Usted está acosando mucho! ¡Tú es larga para la puta mierda, mi hijito! ¡Aquí acosámelo! ¡Nos paramos! ¡Eso es mucha liga! ¡Ajue, ahora se va a rostar toda una mecha! ¿Ustedes tienen chocas alinarias? ¿Qué se hizo? ¡Déjate coger más, tu puta! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Tú es puta robar! ¡Por aquí no vas a venir a robar! ¡Puta, que yo no soy el salador dormido!